Producto de la actualización catastral en municipios en Antioquia, Cundinamarca, Valle, Santander, Rizaralda, se ha venido dando una disparada del impuesto predial producto de la actualización del catastro. Esto es una realidad porque en nuestro país la desactualización es bastante grande y cuando se hacen los procesos de actualización, después de 10, 15 o más años, pues obviamente la realidad de las tierras y de los inmuebles rurales cambia. Nuestra intención con este proyecto de ley es poder fijar unos topes para que esa disparada que se ha venido evidenciando con la legislación actual no se dé en los futuros ejercicios de actualización catastral. Queremos que el catastro se pueda actualizar y que las finanzas de los municipios mejoren, que Colombia cuente con un sistema de información adecuado para hacer procesos de titulación de tierras, de formalización de propiedad y de reforma agraria, pero que esto no se dé a costa de una crisis social que hoy estamos evidenciando con la subida de los precios del predial. La República ¡Gracias! ¡Gracias!